Por tres semanas se presentará una de las colecciones más reconocidas del pintor español Salvador Dalí en la ciudad de Coyhaique. Se trata de una muestra de 25 obras originales que se denomina Los Sueños Caprichosos de Pantagruel y que se puede visitar en la Corte de Apelaciones de la Capital Regional. El presidente del máximo tribunal, José Ignacio Mora Trujillo, indicó que para el Poder Judicial es un gran honor y orgullo poder ofrecer a la comunidad una exposición de tan alto nivel y de uno de los artistas más reconocidos a nivel planetario. Yo creo que es una invitación a romper un poco los esquemas convencionales y a recurrir al inconsciente, a los sueños para explicar la realidad. Me parece que la obra de Salvador Dalí nos invita a entrar en un mundo mágico, en un sueño pero que tiene bastante también de realidad, de contacto con lo que nos rodea y especialmente en la época en que él vivió. Esta exposición surge de un convenio suscrito con la Fundación Universitaria Iberoamericana, Funiver, que ha permitido exponer obras de destacados pintores españoles como Pablo Picasso y Salvador Dalí durante los años 2018 y 2019 en el Palacio de los Tribunales y en las Cortes de Apelaciones de Rancagua, Talca, Copiapó, Valdivia, Antofagasta, La Serena y ahora Coyaique. Pablo Eisendejer, director de esta entidad, destacó la oportunidad de mostrar en esta parte de la Patagonia la muestra de Salvador Dalí. Hemos hecho varias exposiciones, por una parte está el interés de la Fundación de sacar de los lugares tradicionales de exhibición, de llevar la cultura, de acercarla a las personas y por otra parte el interés de la Corporación de también abrir los tribunales a la comunidad y hemos encontrado que ha sido una muy buena forma de colaborar y que las personas que habitualmente no van a museos se acercan hacia las Cortes de Apelaciones o hacia la Corte Suprema para poder disfrutar de la cultura en una dimensión mucho más cercana. Muchas personas reaccionan incrédulas, les cuesta creer que son obras originales y a muchas otras les llama la atención que al ser colecciones de grabados completas que solo suelen verse o en colecciones privadas importantes o en museos europeos, tenerlas al alcance de la mano. Estas exclusivas 25 obras de Salvador Dalí se exhiben en el edificio de la Corte de Apelaciones de Coyhaique ubicado en Baquedano 182 de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los días sábado de 9 a 13 horas hasta el próximo 29 de marzo.